Llegué buscando un lugar sano, abierto y natural para poder criar a mi familia y para desarrollar actividades que la capital ya no me los estaba permitiendo. ¿Lo encontraste? Lo encontré en algún punto y en otro punto al vivir acá me sorprendí de un montón de cosas que mucha gente de acá sabe y que la verdad es que no todo el mundo comenta o directamente es una cosa que no se puede hablar. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo que somos un pueblo fumigado, somos una localidad fumigada. En su momento hubo varios pedidos de realización de un estudio ambiental. A lo largo de todo el trayecto de discusión de los proyectos de ordenanza en el Consejo Deliberante fue planteado de distintas organizaciones el pedido y no se hizo eco. Entonces a partir de ahí organizamos el estudio. Nos pusimos en contacto con el equipo del laboratorio de Intavalcarce. Lo primero que tuvimos que hacer es ayornarnos de los protocolos estrictos para la toma de muestras. Tuvimos que hacer una selección de sectores ambientales determinados. El humedal de la Laguna de Lobos, los cuerpos de agua que llevan agua y sedimento, por ejemplo el arroyo Las Garzas, uno de los canales también que llega a la laguna. En relación a la zona urbana tomamos muestras de la plaza principal, muestras de suelo y muestras de agua de lluvia. En una escuela rural tomamos muestras del agua subterránea de la escuela y de suelo. Siempre se encontraron pladicidas en mezclas en todas las muestras que se tomaron en el distrito. A todos nos preocupa la salud de nuestras familias y desde luego que nos preocupa porque somos los primeros en la línea de batalla de esto, ¿no? Porque somos los que convivimos con los líquidos y con los agroquímicos todos los días. Vivimos de esto. Por supuesto que nos preocupan. Lo que nos deja tranquilos es que los usamos en dosis mínimas. En otros países pueden echar muchos más litros porque están subsidiados. En Argentina, además de cobrarnos en dólares, nos quitan en retenciones, en presión impositiva carísima. Entonces tratamos de usar lo mínimo posible porque si no, tampoco la producción se hace rentable. Acá en Lobos, las personas están directamente relacionadas a una manera de vivir al campo. Muchas están negadas, muchas se están abriendo. Las personas que nos apoyaron desde un principio están orgullosas de lo que estamos haciendo y nos siguen apoyando. Y hay un intermedio ahí, un ni, que todavía posee algo de negación. Pero por una cuestión de que negándolo quizás sea más fácil poder seguir viviendo, soportando las cosas estas que estamos viviendo en Lobos, que es abrir una canilla y tomar agroquímicos de la canilla. O que nos llevan agroquímicos. O llevar a nuestros hijos e hijas a la plaza y saber que las plazas están fumigadas con agroquímicos. Hay categorías toxicológicas en lo que es la toxicidad aguda. Los plaguicidas que se utilizan en las zonas rurales pertenecen a categorías, pero siempre considerando la toxicidad a dosis letales agudas. Pero no se considera la exposición humana y a la contaminación ambiental a bajas dosis y en cronicidad. Es decir, a largo plazo, por ejemplo, si yo me tomo un vaso de agua del agua subterránea de Lobos, estoy expuesto a 11 plaguicidas diferentes a bajas dosis y en situación crónica. No hay estudios que con el cóctel químico que tengamos haya analizado los daños a la salud. Pero sí se sabe que desde la instalación del modelo químico transgénico, durante estos 30 años, desde los 90 hasta hoy, sí hay un incremento en la cantidad de enfermedades crónicas en los poblados rurales, como lo es Lobos. Enfermedades crónicas, ¿cómo? Por ejemplo, el problema de tiroides, crecimiento del índice de determinados cánceres, abortos espontáneos, malformaciones. O sea, todas estas enfermedades tienen un incremento a partir de la instalación de este modelo agrícola. Siempre estuve muy relacionado a lo que son los agroquímicos y desde que tengo 10, 12 años, he aplicado a agroquímicos. Fungicidas, insecticidas, fertilizantes, todos los agroquímicos que posee el paquete tecnológico de la agroindustria. ¿Te acordás alguna sensación que tenías de esa época? Mal olor, dolor de cabeza. Era algo frecuente. Cansancio, acné agravado. Por un lado, yo sabía que las cosas no estaban bien. Lo veía cada vez que me miraba en el espejo. Pero por otro, confiaba en las personas que estaban a cargo, ya sean mis jefes o los ingenieros agrónomos que estaban a cargo de los laburos. Para ser muy breve y conciso, cuando me dolía la cabeza, a mí me decían que tenía que tomar yogur bebible. Porque existe un mito dentro de lo que es la ruralidad que, por ejemplo, cuando envenenan un perro, se le corta la oreja para que sangre y se le da leche para que se purgue su organismo. Le da diarrea y su organismo se purga. Entonces, llevado al ambiente donde yo trabajaba, mi jefe, por ejemplo, me decían, o los ingenieros agrónomos me decían, Tomás yogur bebible, que eso te va a sacar las toxinas del cuerpo. Cuando a mí me dolía la cabeza. O cuando tenía las manos sucias por agroquímicos, me decían, lavate con tierra y jabón blanco, que la tierra desactiva la molécula, el producto. Juana, en el año 2018, cuando tenía cuatro años, tiene una afección en su salud. Un problema que acá en Lobos no tenía solución. Entonces, su médica de cabecera, su pediatra, nos dice, bueno, mamá, papá, váyanse a La Plata, a los de Río, a Ludovica de La Plata. Van con esta derivación y allá la van a saber contener mejor que acá. Cuando entramos a Ludovica de La Plata, Juana hace un pico de fiebre, 41 grados. Como que empieza como una convulsión, la internan y le empiezan a hacer estudios de todo tipo. No se sabía qué era lo que ocasionaba esos picos de fiebre en ella. Todos los estudios daban negativo, hasta que llega un momento en el que la pediatra que estaba a cargo de Juana, se acerca a la cama donde estaba internada y nos dice, bueno, mamá, papá, esto puede ser oncológico. Vamos a hacer estudios relacionados a un problema oncológico. Entonces agarro Juana UPA y me voy al pabellón de oncología y ahí mi mundo cayó. Mi vida inevitablemente hizo un clic y le dije a la pediatra, mira, yo fui aplicador de agroquímicos, no me cuidé. Yo metía la mano hasta el hombro en agroquímicos, en endosulfán, que ahora está prohibido. Y tengo miedo que sea por culpa mía lo que esté pasando en Juana. La imagen de ver tantos nenes y nenas en esa situación me hizo darme cuenta de que lo que hice estuvo muy mal. Y que quizás muchos de los casos que hoy se ven de cáncer infantil estén relacionados a la aplicación de agroquímicos. Entonces empecé a hacer un duelo muy lento, en silencio. De hecho, nadie de mi familia sabía lo que yo estaba investigando por cuenta propia. Empecé a agarrar papers, manuales de aplicación, ver qué es lo que estaban las nuevas tecnologías que estaban supuestamente respaldando las aplicaciones de agroquímicos. Llego al trabajo de Marcos Tomassoni, al caso de Fabián Tomassi, muy agravado ya. Y distintos trabajos como Medardo Ávila Vásquez, distintos científicos y médicos que estaban denunciando esto. Empiezo a averiguar del paquete tecnológico qué eran los productos que estaban utilizando. Y me encuentro que, lejos de solucionarse el problema, se estaba agravando. Ya las dosis de agroquímicos que yo utilizaba eran obsoletas. Se habían multiplicado muchas veces. Yo me bajé la máquina aplicando dos litros de glifosato. Hoy en día se aplican ocho o diez. Yo trabajaba con tres malezas resistentes en ese entonces. Ahora son treinta y cinco y contando. ¿Me harías afirmar a jugarte la que son inocuos? Yo no digo que son inocuos. A ver, como los usamos en el campo, sí son inocuos. Ahora, de vuelta, si yo derramo un bidón, deja de ser inocuo, lógicamente. Pero en el modo en que los utilizamos, sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Acá vamos de vuelta a la teoría. Yo vivo en el campo hace veinte años. Nunca he tenido un problema de salud. Y me doy con todos los productores de la zona y no constatamos problemas de salud por este tema. Debido a todo esto hemos ido al hospital de Lobos. No hemos encontrado gente enferma por estos temas. Entonces, a mí me lleva a decir y me deja la tranquilidad que sí, que son inocuos. En el modo que los utilizamos son inocuos. Por eso hay también un manual de buenas prácticas, que es un poco el que tratamos de implementar en el campo, para garantizar esto. Un pulverizador, vos tenés tus métodos de cuidado, de protección. Hay un montón de protocolos para cumplir que nos garantizan que el producto no nos va a hacer nada. Las capacitaciones generalmente las hacían los pules de siembra. Como de seguridad e higiene, pero en realidad era muy poco. Seguridad e higiene era mayormente como capacitaciones para mejorar la productividad. A nosotros en las capacitaciones nos enseñaban a usar ropa que después no la teníamos disponible. Nos enseñaban algunas maneras de cuidarnos, pero después en la práctica son obsoletas, son imposibles de utilizarlas. Y en una gran parte de la capacitación éramos informados o educados para cumplir las órdenes que el pool de siembra bajaba. Nosotros en ese entonces, yo lo que recuerdo era que las capacitaciones comenzaban como el mundo tiene hambre. Con un título, el mundo tiene hambre. Argentina es productor de alimentos y podemos ser la solución a ese problema. Entonces, es como que te lavaban un poco la cabeza como para que vos está bien, haces las cosas mal. Eso afecta al ambiente, pero el beneficio supera cualquier tipo de problemática que generas. Fumigar una escuela rural, yo recuerdo haber estado fumigando escuelas rurales, una escuela en particular donde estaban los nenes afuera. Y yo tratar de convencerme que el producto que aplicaba era inocuo, porque en la capacitación me habían dicho que es una herramienta que viene utilizada, no afecta al ambiente. Que con la utilización de las buenas prácticas agrícolas y con un manejo eficiente de los recursos agroquímicos, prácticamente el impacto es nulo. Y el costo-beneficio es muy alto porque, ya te digo, nosotros solucionamos el problema del hambre en el mundo. Entonces, crees que lo que estás haciendo vale la pena. Entonces, no objetás. No vemos la voluntad de que esto sea lo que podría ser un lugar turístico a 110 kilómetros de Capital Federal, un humedal natural donde estos pajaritos que escuchamos acá son los pocos que quedan, porque la realidad es que hay cantidad de especies que ya no vienen más. Nosotros normalmente en nuestro humedal tenemos mortandad de peces, que si bien nos dicen que son las temperaturas, tenemos nuestras serias dudas que solo sea un tema climático y más ahora con los estudios comprobados que nos dicen que la laguna tiene sedimentos y agua contaminada. Hay partes de la laguna que parecieran que son un charco químico. Muchas veces las buenas prácticas agrícolas o el discurso de estas personas que están a favor de la agroindustria nos dicen que conozcan el campo y vean que es una armonía entre los animales, la producción agrícola y la fauna, la flora. Y la realidad es que cuando vos estás trabajando de eso no es así. Cuando vos trabajas de eso y vas a hacer los barbechos químicos, que es cuando el campo está limpio, está pelado, y vos podés ver de verdad la tierra, tierra arrasada, destruida, ves los caparazones de las mulitas o de los peludos y te das cuenta que los productos que vos aplicas no son inocuos. O cuando, por ejemplo, se genera un conflicto entre una población de Chajá, que es un pájaro autóctono nuestro, es un ave que nos identifica, que en el colegio nos hacían dibujar como nuestra identidad de esta zona. Cuando existen poblaciones de 200 o 300 Chajá verdeando el brote de soja, la orden que nosotros recibíamos era aplicar unos productos que estaban prohibidos, que eran metamidofos, y exterminarlos. Y es un producto que los atrae a comer, el olor los atrae, y automáticamente las alas se le caen. En cuestión de segundos se le caen las alas, el pájaro ya no vuela y tiene una muerte muy lenta y dolorosa. Y exterminábamos poblaciones de 200 o 300 animales, más, 500. Y se descartaban en un pozo o se dejaban podrirse en el campo. La realidad es que la laguna está abandonada hace muchos años, hace muchas décadas. Más allá del tema, digamos, de lavandería política, el municipio pareciera como que este pueblo turístico lo deja de lado. No solo al pueblo, sino a su gente. Es un pueblo... yo pienso que es un pueblo olvidado, digamos. Mis vecinos son como yo. Es una comunidad chica con todo el abanico de, digamos, de posibilidades que tiene cualquier comunidad. O sea, en el barrio no vive ninguno de los dueños de los campos. Quizás vivan en Lobos, quizás vivan en Buenos Aires o en otro lado. Lamentablemente hay muchos canales clandestinos, muchos de los cuales llegan a nuestra laguna. O sea, son como afluentes de nuestra laguna de Lobos. Y son canales que capaz vienen de 20, 30 kilómetros y desembocan en nuestra laguna. Y la realidad es que todos estos canales lo que hacen es justamente aportar más y más productos químicos. Porque recordemos que todos estos productos que se tiran en los campos, donde muchos años nos mintieron diciéndonos que se quedaba en el campo el producto químico. Luego, cuando vienen las lluvias, esos campos se lavan y todo ese agua con sedimentos van a parar a la laguna de Lobos. Todo el año pasado estuvimos en una comisión de medio ambiente debatiendo en el Consejo Deliberante todo esto. Y la verdad que lamentablemente, por esta minúscula radicalización, no pudimos lograr una ordenanza. Una ordenanza que todos queremos. Que quieren los ambientalistas, que queremos los productores. Los productores quieren que el Estado intervenga y controle. El proyecto de ordenanza consistía en generar zonas de amortiguamiento perimetrales a las ciudades, a las escuelas rurales, donde hay ciertos productos que no los podemos usar. Donde, por ejemplo, en una escuela no podría fumigar cuando los chicos están en el aula. Tendrías que hacerlo los fines de semana. Habla de sentido común eso, ¿no? ¿Y distancia? Y distancia, nosotros proponíamos 100 metros de zona de amortiguamiento. Los campos muchas veces tienen los suelos con poca materia orgánica y están desprotegidos. Esos suelos son erosionados por el viento. Ese viento arrastra el polvo y ese polvo cargado con contaminantes, ¿sí? Llega a las zonas urbanas o también llega a alta atmósfera, ¿sí? Y termina precipitando con el agua de lluvia. Entonces, de esa manera, nos está llegando a nosotros a través del agua de lluvia y también por el particulado que huela desde las zonas rurales. Es información que proviene de estudios científicos argentinos que estudiaron distintos sectores del ambiente y rastrearon plaguicidas. Por ejemplo, en Santiago del Estero, en las cisternas que colectan el agua de lluvia se están encontrando hasta 18 plaguicidas diferentes. Hay estudios que demuestran en la región pampeana está lloviendo glifosato y atracina. Dos herbicidas están cayendo en ciudades como La Plata. Ya se habla de un movimiento regional de las partículas que llegan a alta atmósfera y están precipitando con el agua de lluvia en las grandes ciudades. Se termina diluyendo lo que es el límite entre lo urbano y lo rural. Las buenas prácticas agrícolas, las pruebas de deriva, es decir, de desplazamiento de las moléculas químicas, es decir, para que entiendan las personas, de los plaguicidas que se aplican en los campos, se realizan empleando agua y tarjetas hidrosensibles. En vez de emplear los productos que se aplican que tienen un comportamiento diferente a la molécula de agua, o sea, una persona de alguna forma derrama alcohol y agua sobre una mesa y se va a dar cuenta fácilmente que el comportamiento químico del alcohol es muy distinto al del agua cuando ve la evaporación. Bueno, esto que estamos diciendo de los productos que se aplican en los campos, el comportamiento químico de los productos que se aplican en los campos es muy diferente al agua que están testeando para decirnos a nosotros y asegurarnos que esos productos no se van a desplazar hacia las zonas urbanas, no van a llegar a otros sectores del ambiente. El actual modelo agroindustrial argentino tiene como un antecedente en la década del 70, asociado al avance de la frontera agrícola y la implementación en nuestro país de un proceso mundial que tiene que ver con el uso intensivo de sustancias químicas en la agricultura, conocido como la Revolución Verde. Pero el momento de comienzo de este modelo que conocemos hoy está asociado al boom sojero en el año 96 con la producción de la variedad de soja transgénica resistente al principio activo del Roundup, que es el herbicida glifosata. Desde entonces hay una política de Estado sostenida que hace pie en esta forma de producir que es intensiva y que viene generando desde hace décadas problemas territoriales de éxodo rural, problemas sociales asociados al incremento de la desigualdad social en el sector rural y no solo en el sector rural, problemas ambientales ligados a la creciente contaminación por plaguicidas en suelos, en aire y sobre todo en aguas, que es un problema acuciante que tenemos en gran parte del país, y problemas sanitarios en las poblaciones asociados a los daños que estas sustancias tóxicas generan. Cenasa es el órgano contralor de todos estos productos que usamos, por eso siempre decimos que es una actividad lícita con productos legales, por eso no tenemos nada que esconder y estamos tranquilos en eso, nosotros vamos a cumplir todas las reglamentaciones vigentes que nos exijan y a su vez también exigimos al Estado el acontralor del uso de esas buenas prácticas, por eso es que queremos que el lobo tenga su ordenanza. Me parecía imposible que pase el mosquito o el avión, como pasaba hace unos años, cruzando la calle de mi vecino en la calle 26, y vecinos que después te dicen, y que lo sabemos todos, como tienen problemas de tiroides, como tienen problemas de que les pica la garganta o los ojos, o como tienen problemas de cáncer, o bueno, la mayoría de los chicos de nuestra escuela tienen problemas más severos o menos, pero de afecciones respiratorias, la mayoría de los chicos en su guardapolvo tiene un PUF, un PAF, que antes cuando yo era chico, yo tengo 45 años, que era, se veía, no, no se veía, ahora todo el mundo tiene esto lamentablemente, y no nos queremos quedar con lo que nos dicen que son las enfermedades modernas, las enfermedades de la nueva civilización. Queremos vivir en un ambiente sano, y bueno, esa es nuestra lucha, la mía y la de mucha gente de mi barrio y de todo lobo. La evidencia científica es lo que abunda, no es algo que haga falta volver a generar, sino que lo que falta son políticas y decisiones que transformen esta manera de producir. Hay otras maneras de producir, no es algo que haya que inventar, sino que hay experiencias que están haciéndolo en nuestro país y en otros lugares, producir de una forma agroecológica, producir cuestionando los circuitos, lo que se produce, porque en Argentina se producen commodities y estamos también poniendo en cuestión qué se produce, si vamos a producir alimentos, como supuestamente decimos que hacemos, y va a llegar el momento en el cual justamente ese nivel de año está generando que sean las poblaciones las que se ponen en pie de lucha y que este tema, que hace unos años tal vez era algo menos discutido, empiece a ganar la agenda pública.